Don Andresito es uno de sus personajes más memorables y más recordados y uno de mis favoritos, indiscutiblemente es Don Pío. El Happening con Ha marcó una época tanto por su humor blanco como por los sketchs que se realizaron y principalmente por los personajes que serán recordados por siempre. Tal es el caso de Andrés Rillón, quien interpretó magistralmente a Don Pío, el disperso jefe de Don Zañartu. Lo que a lo mejor usted no sabía era que Don Pío estaba profundamente enamorado de Gertrudis. La tímida e inocente secretaria de la oficina. ¿Y me trajeron lápices? Ah, ¿le trajeron? Entonces yo firmaba los documentos. ¿Y tienes lápices? Sí, sí, me acuerdo. Entonces me traían caja de caja y yo firmaba y firmaba. ¿Y eso era todo lo que hacía Don Pío? Sí, pero qué amor. Oiga, pero entre paréntesis. Entonces todo comenzó con mi idilio con la Gertrudis. Adelante, bienvenida a Gertrudis. Ah, no, qué verdad. Nunca había visto a la Gertrudis en persona de ocho años. Es que no le tomo la mano porque estamos pololeando nomás. Ah, asiento, Gertrudis. Buenas noches. Gracias, Don Pío. Buenas noches. Buenas noches, Gertrudis. Ya. Gracias. ¿Qué sientes, Gertrudis, en este momento? Es que estoy tan emocionada porque... Yo a Don Pío no lo veía hace mucho tiempo. Yo trengo que te trengo. Un trengo. Mire, le traje una poesía. Ay, Don Pío. Una poesía. Ay, qué... Los lirios son amarillos porque... toda la vida es amarilla cuando no estoy con usted. ¿Le gusta? Ay, qué linda, Don Pío. ¿Y usted me echas con una poesía o no? Es que a mí no me dijeron que usted iba a estar. Pero dígale por qué él es tan importante en su vida. Es que... Él fue... Él es muy importante. Usted es muy importante para mí, Don Pío. Porque, a pesar de que yo no lo he visto, yo encontré una canción moderna que dice lo que usted ha significado para mí. ¿Lo curioso? Sí, mire. Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé en mis sueños El que por rara vez Se pueden ver Te viste Naceré Año Bisiesto Ustedes saben que... Perdón, en el paréntesis Que... Cuando recién yo comencé Don Pío era la primera vez que yo trabajaba en pantalla Porque no soy actor yo Sino que actúo, improvisación es mía Entonces, ella era secretaria Y estaba concebido que yo tenía que enamorarme de ella Entonces, paso al lado y le digo Involuntariamente Trengo que te trengo Que se quedó pegado Y yo leí poco tiempo después a Freud Y dijo El psicólogo Vienes Y dijo Que cuando se intercala la R En una palabra así De improviso Sin que tú lo quieras Significa una represión sexual Ah Entriendo Entriendo Entonces, por eso Por eso Todas las siguientes palabras eran Brenga Broi Y la gentrúe como se pone En realidad Era, era Y eso la conquistó Además Le significó un plus Digamos en su personalidad Que le hablara con tanta R Y significara esto ¿Qué me dijo, señor? ¿Qué me significó qué? No, esto de que le hablara raro La ponía más nerviosa Le gustaba más Ahora tres trijes tigres Claro, eso ya sabía Ahí no hay negociación ¿Qué efecto causaba usted Eso de que le hablara de esta forma? No, ya eso era una bacanal ¡Gracias!